No me veo, estoy muerto Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Y hoy os traigo una de esas partidas que os gustan tanto Que es cuando la lobby tiene bastante nivel Y sudamos sangre para estar vivos y poder ganar la partida Que sé que de vez en cuando os gusta vernos sufrir Y que tengamos partidas difíciles Y esta partida es de hace un tiempo que se me había olvidado subir Pero bueno, igualmente os va a gustar mucho Y estoy jugando con mi querido combo AS44 Ikar Que os dejaré por aquí como las tenía configuradas Que es uno de mis combos favoritos ahora mismo Así que nada gente, os tengo con la partida Espero que os guste y... Let's go ¿Me lo cargo? ¿Ha batido el de Lely? ¿Muerto otra que baja? Buah Vigila, eh Están arriba Al de Lely le van a revivir Ah, me ha dado el kill Vale, ha batido el del árbol Ya hay gente, te lo marco Hay gente por aquí en morado, ¿vale? Vigila eso Vigila morao, vigila morao, eh No tienes a nadie Pero están abajo Creo que arriba, creo que arriba Sí, mira, están ahí Están en segunda, eh Están en segunda, eh Cuidado, tiene abajo Aquí Yo he saltado No, otro más por detrás Dos más por detrás Se van a revivir, se van a revivir aquí, eh Hay dos tumbados ahí No, me voy a tirar Si pierdes, será tu final Desde ahora Aplasta tu enemigo Nooo Winshal por Dios, eh Estoy muy jodido Yo tengo que baiter La aturdidora Buena Voy con una top break, eh Por eso te digo No estoy a tuve el hotel largo Pues pero mal, tú Le he matado a melee al pavo Imagínate, tú Lo bien que va la pipa Tío, la que se ha liado en pique Joder Un coche por ahí ¿Viene un coche? ¿Puedes encadenar la lupa esa desde arriba? Tirarte aquí Dame un segundo Me van a dar Trabajado, lo he visto Ojo Nah ¿Estás bien? No No estoy muy bien, la verdad No estás bien, no Una bombona por ahí Sí, pero es que hay que ayudarte No, no, no Tú no vengas, tú no vengas Tú, es la lupa Hay un tío aquí Otro por ahí Hostia A Navana por él A Will lo tienen fichado A mí me tienen A Will lo tienen fichado Encima hace wallbang No sabía ni qué hacer ya Te voy a haber tirado el cuchillo en el aire ¿Dónde? ¿Dónde? Marcad, cubri a la caja Vale, espere un poco Vete David te ha abandonado, lo siento Hay uno aquí abajo Son tres, eh En morado hay uno Danai A ti de uno Gracias ¿Los otros? ¿Dentro la casa? Dentro la casa, sí Los dos, los dos dentro El camión detrás Se ha bajado ahora Mantén a la piña Voy a dar todo el volteo Con el camión Will, pero Hostia No me veo Estoy muerto Ah, un montón de épica Oh Hay uno aquí arriba Will, cuidado Yo, vale Bien marcado Creo que venía a levantarme a mí Está aquí, está aquí, chache Debajo de mí, debajo de mí Roto Oh, sin balas Una bala, una bala Ah La ha matado otro equipo Otra parte, otra parte Otra parte, otra parte Otra parte en el camión Otra parte Ya aquí no salgo yo Sí, sí, sale, 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 sale Sí, sí, sí Acelera, acelera Acelera Como me haya pasado No te creo Vamos a hacer lupa y drop si queréis, eh Vamos, 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 vamos Te dejo... ¿Dónde se va a colcar, tío? Hay que pillar la super corona, eh Voy a pillar esto Sí ¿Has pinchado? Me acabo de poner una SFAR, tú Por la carísima Espía fantasma Hay gente aquí Los vemos desde aquí, eh Están pegando toda, hay gente... Una aquí abajo ¿Tiene parado de sniper, Javi Totti? Eh, no, ocho... Bueno, ocho llevo Vale Te puedo usar yo más aquí, eh Pero estoy abajo Voy, voy, me tiro Sí, sí Vamos a pushar eso Hay gente en el árbol Y le está persiguiendo el Krampus Hay uno aquí a la izquierda Míralo Marco a uno Abatido ese Bueno Voy a por los de la casa yo Eh, te he roto ese chache Vale, nada, voy a dejar Voy a ir con win Voy a darle Tengo un par aquí, creo, en morado yo Pues sea ¿Están en morado? Yendo ¿Y este? No sé Buena win ¿Qué es el win? Agulás, agulás, agulás A ver si lo mato Hay un invisible, tú, para matarlos Hay que matar Pensaba que eran dos, pero solo era uno Hay uno, creo que otra vez Hostia Ha tirado uno Lo remato Está al mismo lado el otro ¿Atrás? Atrás, 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 atrás Y atrás, sí Racimo Doble racimo ¿Tú dónde te has metido? Y eso Y, pero los de atrás ¿Dónde han venido? No sé Ah, tío, el de atrás Win, yo estoy Ah, tío, el de atrás Cuato, 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 cuato Aquí conmigo uno Muerto Hostia, lo que me viene, win Si puedes echarme un vistazo Desde ahí arriba ¿Sí? ¿Dónde te vienen? De frente mío Voy a ganar tiempo ¿Te tiro un aéreo? Tengo un UAV wing a tu derecha, eh Del arbu Justo a tu derecha Ahí hay una UAV Joder Me intento vaquear Tiro UAV Hay que cerrarles, eh Sí Ten cuidado de la izquierda Me disparaban Oh, shit No es malo el tío Creo que son dos ¿Uno cerca o no cerca? Aéreo, aéreo Me abre un poquito de izquierda, eh Joder Ah, eh, estoy en a uno Aguántame, aguántame, aguántame Que tengo que recargar Vale, muertos Vale, fuera, 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 win Tenemos gente por... Quedan los de aquí, eh Sí, y uno en tienda Que lleva media hora en la tienda, ese hombre ¿Dónde están? Creo que se van a hacer azul En azul son tres ¿Qué? En azul son tres ¿Vas bien? De muni y placas y todo, win Sí Llevo dos placas Pero el de azul ¿Puede que fuera volado? Oye Porque hay, porque hay un tío En esta tienda, eh De media altura Estamos dentro aquí Jugadla, jugadla vosotros No, después de revivir No, me refiero que en esta tienda había uno Ahí marcaba uno lo AV Y quizá el de azul era un gulag No lo sé ¿Qué jugamos aquí, no, chache? En el Hydra on aquí, tranquilamente Nos quedan ocho Sí, nos movemos por aquí Mira yo un poquito a izquierda, si quieres Por aquí hay tres, eh En morado Sí, y aquí en tienda también Deberían haber un par ¿Amenaza dos tengo? ¿Amenaza dos ¿Se pegan aquí? Creo o no Se está moviendo Por allí he visto uno Morada hay uno Blanco Objetivo en movimiento Objetivo al frente Han amenaza dos aún ¿Viene uno hacia mí? Aguanta Aquí, aquí Vienen hacia nosotros, ¿eh? Chache Voy, 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 voy Se van hacia atrás Se van hacia atrás Vale, querían dar la vuelta Sí, querían dar la vuelta por la orilla Pero a mí está que no han podido Si los tienes muy close, a mí sabe No, no, no Tranque, tranque, tranque Han baqueado, han baqueado ellos Ocho personas Están pegando Me adelanto un poquito, ¿vale? ¿Me apunto en el sniper? ¿Dónde? Marcado, abatido Bueno Se me va a revivir Tengo una... Vale, he rematado Queda otro más, ¿un arroce? Había otro adentro, ¿no? Sí, un arroce, un arroce Derecho a uno Un arroce dentro, aquí Nos quedan cuatro en dos partes, ¿eh? Creo que solo hay trío Uno derecha, Chache Blanco Vale El trío se va a tener que pegar con el solo Sí, nada, aguantamos aquí Yo solo lo dejaba incluso, ¿eh? Abatido Voy a pusear ya Me lo he rematado Me remato Aquí hay uno a la... Mira, Chache Estuneo y puseamos Pusea, pusea, pusea Estuneo, pusea Abatido El otro estaba por detrás Aquí conmigo Correcto Vale, me curo, me curo, Chache Nos queda uno Queda un solo ¿Qué haces? Vángalo Pues este tío no lo he visto, ¿eh? ¿Stuneo random? ¿Nada? ¿Tumbadito en algún...? Sí Sí, sí, sí Tanto, tanto ¿Qué pantallita? Buenísima Buena 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 Y let's go Te sabes de menos, ¿eh? Te sabes de menos Te sabes de menos Y let's go Buena 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 Buena